Rosario, un lugar histórico. Rosario es un lugar con mucha historia y cultura. Un lugar muy bello, se puede decir. Es una ciudad con muchos monumentos históricos. Uno de ellos es el Monumento a la Bandera. En 1872, el ingeniero municipal, Nicolás Grondona, proyectó y comenzó a construir el primer monumento a la bandera. Su idea era construir dos torres. Una en la isla frente a la ciudad y otra en la costa Rosarina. En los últimos meses de ese año se terminó la primera torre en la isla, pero el monumento en la costa Rosarina no se logra concretar, por ende, en 1878, esta primera torre se derrumba. Tras la decisión del contrato Lola Mora, se convoca a un concurso de anteproyectos en 1928. Los proyectos no colmaron las expectativas del jurado. Al no haber un anteproyecto favorable, el concurso fue declarado desierto. Las obras comenzaron en 1943. La construcción tuvo buen ritmo los primeros dos años, pero pronto aparecieron problemas con la obtención de materiales cual extendió los plazos de finalización. Luego aparecieron problemas económicos que harían que la obra avance lentamente hasta que la edificación concluya 14 años después. Otro edificio histórico es el Teatro del Círculo, cual fue ideado a partir de un concurso en 1888. El edificio, cuando se comienza a construir, por problemas económicos, se interrumpe y queda sin destino alguno. En 1889, el empresario Emilio Oschitzner compra a la fundación responsable del lugar para luego continuar la obra contratando al ingeniero alemán George Goldamer, especialista en acústica, que continúa construyendo con los planos originales. En su interior, hay una sala de ópera con pinturas en la cúpula de Giuseppe Carminani. Esta cúpula le otorga al teatro una acústica extraordinaria calificada como una de las mejores del mundo. Por último, pero no menos importante, otro edificio histórico es la Plataforma Labarde en que se comienza a construir en el año 1925 para la Federación Agraria Argentina. Este abrió sus puertas el 3 de marzo de 1927. La crisis de los años 30 afectó gravemente a la Federación Agraria Argentina cual no pudo pagar sus deudas, declarándose en quiebra el 28 de septiembre de 1933. Posteriormente, fue ocupado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. En 1944, fue transferida a la provincia de Santa Fe para hacerse de oficial de gobierno. Desde el año 2008, el edificio comenzó a ser recuperado por el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe. Desde allí comenzó a llamarse la Plataforma Labarde. Así concluye este documental. Hasta la próxima.